Esta noche no quiero dormir solo, tal vez me lo he buscado y me he hecho un autogol Más que uno ya van tantos desde que el niño en mi alma se ha encerrado en su pieza A jugar en soledad Esta noche no quiero que mi casa que me encanta se quede a solas conmigo y me empiece a preguntar Si lo quieres, ¿por qué no haces más? Un poco más que encerrarte en tu pieza a jugar en soledad A veces siento que estoy gritando solo en un gran valle Y aunque sea como los de Chile, Australia no quiero más Solo quiero un eco suave de una caberla Y aunque sea como los de Chile, Australia no quiero más Dios hagan el cuero ¡Un, dos, tres! Esta noche no quiero que mi casa que me quede a solas conmigo y me empiece a preguntar ¿Por qué no? Y aunque sea como los de Chile, Australia no quiero que mi casa que me quede a solas conmigo y me empiece a preguntar Y por ti empieza a preguntar Si lo quieres, ¿por qué no haces más? Un poco más que cerrarte Y empieza a preguntar Si lo quieres, ¿por qué no haces más? Un poco más que cerrarte Y cuando se sento que estoy gritando Su momento en el baile Y aunque se vio, no sé si me frustra Y cuando se sento que estoy gritando Y cuando se sento que estoy gritando Su momento en el baile Y cuando se sento que estoy gritando 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 Y esto tardaba y tardaba en llegar y finalmente llegó, así que estoy muy contento. Gracias por venir. Diriges a mí promesas que no pareces cumplir Que eso es la primera vez que te conocí Diriges a mí los largos de tu impotencia infantil Como el azul de tus ojos en tu lugar y en mí Lo quiero juntar Música 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 Si nos hecha, no nos separar Estoy gritando de conocer la casualidad De que este amor haya sido a una vez Yo no soy yo, quiero que vivir Es fácil darme, estoy a vivir Y acordarme después de su mirada Y tras la acción pensar Estoy gritando de conocer la casualidad 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 ¡Gracias!